Aislinn Derbez les contesta a todos los de Facebook que están organizando una marcha en contra de que ella protagonice todas las películas mexicanas. Les contestó horrible, les dice que se busquen una vida. Aislinn, tú no eres a la única la que critican, a todos nos hacen pedazos en las redes sociales. Escúchala aquí. Pues mira, que yo sea tan importante en sus vidas, imagínate, ¿no? ¿No? Quiere decir que soy demasiado importante en sus vidas. Y oigan, yo les diría que se pongan a hacer algo con sus vidas para que sean un poquito más felices, ¿no? Y pues sí, la verdad es que entre mejor le va uno, más van a hablar de ti, tanto cosas buenas como cosas malas, y pues es mi modo, así es la vida. Y la gente que no tiene nada que hacer, pues se la pasa diciendo cosas negativas. Vayan a terapia, salgan a pasear, vayan a la fiesta, tómense un tequilita o algo para que se relajen. Shakira no está embarazada de un tercer hijo, ni sea embarazado de una niña, como decía Ria Piqué. Al contrario, se está poniendo en forma para iniciar su gira, el Dorado World Tour. Checa aquí sus abdominales. La verdad, muchas abdominales, ¿eh? Alex Sintex se retracta de haber dicho que era música para los simios el reggaetón. Aquí, esto es lo que escribe. Eugenio Derbez dice que se está poniendo en forma, porque había engordado muchísimo y tenía una panzota espantosa en Latin Lover, pero que ya no, pero no come nadita, escúchalo aquí. Para Latin Lover tuve que ganar mucho peso, entonces tenía una panza terrible. Y luego para Overboard, que acabo de terminar de filmar, tuve que bajarla, porque también salgo en traje de baño y para ahí tengo que estar super fit. Entonces, me estuve matando durante cinco meses con dieta, con ejercicio. Y yo juré que a esta edad es cada vez más difícil bajar y bajar, pero finalmente lo logré. Entonces, una vez que terminé, ya me iba yo a poner a comer de todo, pero luego dije, no, es tirar por la borda cinco meses de trabajo. Entonces, ya no me estoy cuidando tanto, pero sigo haciendo un poco de ejercicio para no perder tantos meses de trabajo en un fin de semana. ¡Gracias!